hola amigos bienvenidos a la comunidad editronics este es un canal dedicado a la electrónica y la tecnología quien les habla el ingeniero edison viveros el día de hoy vamos a continuar con los montajes de circuitos en la protoboard paso a paso desde la explicación cómo funciona qué es el integrado que hace seguiremos con el 555 en configuración monoestable cuál es la idea que sigas aprovechando este integrado para muchos montajes más así que no te lo pierdas bueno lo primero que vamos a analizar es el integrado que es el 555 en el tutorial anterior estuvimos hablando del circuito estable pero no explique que hacia el integrado estuvimos mirando qué es el resistor el potenciómetro lo que es el led que es el integrado el capacitor esto está en el tutorial de montaje anterior que lo debes ver en la descripción de este vídeo estará el link igual en la lista de vídeos del curso electrónica básica estaré anexando este curso o estos vídeos en este caso vamos a hablar de la estructura del integrado antes de comenzar al montaje porque repito la idea no es montar por montar es saber por qué se monta y cómo se monta este tipo de circuitos para qué sirven qué hace cada pin cómo lo puedo interpretar etcétera entonces lo primero que vamos a realizar es porque se llama 555 como lo pueden observar aquí ahí hay tres resistencias aquí donde las pueden ver de 5k y esas resistencias hacen que este integrado se llame o se conozca como 555 esa es la razón fundamental como pueden ver en la imagen dentro de ella hay muchos comparadores unos integrados y una salida en este caso comencemos por ejemplo con el pin 1 que es el pin 1 el pin 1 es el gnd entonces voy a dibujar acá dice 1 gnd significa que ese es el que va a negativo de tu batería o de tu pila entonces conectamos el pin 1 que ahí sería el negativo luego nos vamos con la fuente alimentación la parte positiva dice 8 bcc míralo aquí 8 entonces el 8 es el bcc y este bcc dice el fabricante que puede oscilar aproximadamente entre 5 a 20 voltios yo te soy sincero te lo recomiendo que lo uses entre 5 9 máximo 12 realmente creería yo que el 555 original de la empresa de natio en el semiconductor si trabaja 20 voltios perfectamente pero los genéricos que tú encuentras en el mercado porque hay muchas casas fabricadoras no no te aguantan te quema el integrado donde le llegas a meter 20 voltios entonces vamos conectando el integrado pin 8 a positivo otro pin importante que puedes ver aquí es el reset vamos 1 8 y reset o reset el 4 es un pin que si ese pin está a bcc el integrado si funciona si ese pin está gnd el no funciona en conclusión si lo dejamos directo o sea así a por ejemplo 9 voltios a 9 voltios lo que va a suceder es que el integrado perfectamente va a estar trabajando pero ese pin si le colocas un resistor y un pulsador puedes hacer que no solamente sea positivo sino también que sea un gnd o sea que deje de funcionar cuando yo le o que se reseté en la contabilización de tiempo para que éste deje de funcionar en pocas palabras si lo dejo ahí yo lo temporizo hace lo que él necesite hacer y automáticamente termina su temporización y sigue con lo que él esté preprogramado pero en el caso que yo quiera parar lo que es lo que él haga entonces presione ese reset y él deja de funcionar para este caso solamente para este caso vamos a retirar pin y le vamos a colocar directamente una resistencia de 10k ahora porque usamos resistencia de 10k muy sencillo cuando tú conectes el pulsador lo que va a suceder es que esa resistencia se va a conectar a gnd porque mira o este es el símbolo de un pulsador pulsador normalmente abierto ahora los vamos a ver los materiales esa resistencia cuando tú presiones el pulsador entonces va a conectarse entre más y menos la idea es que esa resistencia consuma la menor cantidad de corriente posible por lo cual si tú le colocas un vamos a hacer acá que en la cámara no se alcanza visualizar ahí esto es lo que va a suceder presión el pulsador y ahí está entonces se conecta entre más y negativo si tú conectas una resistencia bajita 220 el voltaje se puede caer un poco y a la vez puede consumir más corriente la idea de los circuitos es que consuman lo menor posible así que de 5k para arriba tú le puedes colocar 10 20 50 una mega una giga lo que quieras pero que sean grandes la idea es que no consuma en este caso vamos a colocar resistencia de 10k luego vamos por el pin 3 aquí dice output el pin 3 es salida entonces qué sale por él o sea el circuito alimentado de 9 en el pin 3 aproximadamente saldrá esos 9 más o menos salen de 7 5 a 8 5 casi los 9 acá vamos a colocar en serie una resistencia y un led esta resistencia dependerá única y exclusivamente del voltaje de la fuente porque porque si la salida del pin 3 aproximadamente es el voltaje de la fuente entonces lógicamente en esos pines va a salir digamos un ejemplo en un momento va a salir 12 voltios perdón 9 si es en el caso de 9 y en el caso 0 ahí tenemos esos voltajes entonces cómo calculo esa resistencia sencillo ley de ohm tengo resistencia tengo led y aquí tengo 9 voltios en este ejemplo lo voy a asumir a 9 y lo que vamos a hacer es calcular ese valor entonces para lo cual necesito las propiedades del led ejemplo led de 2 voltios a 20 miliamperios si aquí caen 9 y el circuito es en serie el voltaje se reparte entonces 9 entonces acaba caer 7 voltios si ahí cae 7 voltios y la corriente del led es 20 y como es un circuito de serie pues la corriente es la misma así que r es igual a b sobre i y esto es igual a 7 sobre 20 miliamperios eso más o menos cuánto da vamos a verificar ya les indico vamos a sacar una calculadora 7 dividido entre 20 exponente a la menos 3 recuerden que hay un vídeo acerca del manejo de calculadora requiere una resistencia de 350 ohm de 350 normalmente no hay así que le podemos colocar de 330 que es lo típico entonces este es el valor aproximado que pasa si la cambio pues simplemente va si la colocas muy pequeña va a iluminar mucho el led si la colocas muy alta el de no va a iluminar a infinitud dependiendo si la fuente es de 5 de 9 de 12 tú puedes hacer este cálculo más o menos cuando tú hagas la repetición a 5 voltios ya 12 voltios más o menos pueda que te esté rondando entre unos 150 ohmios hasta unos 500 ohmios aproximadamente el valor del resistor cuando tú la colocas a 150 a 5 voltios aproximadamente ahí tienen que hacer el cálculo ilumina normal bien pero si tú mantienes resistencia de 150 a 9 voltios a 12 voltios el led va a iluminar mucho y hay alumnos que yo siempre cuento este chiste y les digo que el alumno siempre dice profe mi led rojo ilumina amarillo es bicolor no muchachos no es que sea bicolor está es que se quema entonces por eso debes colocar de forma apropiada los resistores para protección de los leds en este caso si es de 12 voltios aproximadamente te va a dar unos 500 ohmios pero tú si quieres protegerlo un poquito más te puedes exagerar y le puedes colocar de nunca por eso normalmente a estos circuitos yo les suelo colocar o 330 para que ilumine bien o un capa que ilumine y eso dependerá lógicamente de los leds si es led bicolor si es led normal si es de 5 milímetros es de 3 milímetros etcétera entonces este es el rango normal que se puede colocar de de protección a un led ahí para que les quede como ese datico vamos por el pin 7 aquí dice descarga y aquí 6 es el que detecta en pocas palabras ese umbral ese umbral de carga y digámoslo así como perdón de descarga y el umbral de detección y a la vez hay otro pin es el pin 2 entonces miremos que hace el pin 6 y 7 el pin 6 y 7 básicamente lo que hace es detectar cuando el capacitor se cargó y se descargó como así que tiene que ver el capacitor aquí resulta que existe una teoría llamada descarga de capacitores o circuitos rc que es un circuito rc un circuito rc es una red vamos a colocar acá vamos a colocar aquí un resistor y vamos a colocar aquí un capacitor si dado el caso tengo ejemplo un capacitor conectado a un cierro el switch el capacitor se va a cargar ejemplo 9 el capacitor se va a cargar a 9 si abro el switch de quien permite o sea quien va a hacer que se descargue la resistencia usted puede decir y si no le colocó resistencia pues sencillamente ese resistor se descargará en pueda que horas días meses depende entonces quien lo descarga la resistencia del aire del ambiente si el ambiente es húmedo si es frío etcétera eso va a hacer que se descargue en pocas palabras siempre va a haber una resistencia en paralelo al capacitor en conclusión si la resistencia es baja r baja el capacitor se descarga muy rápido entonces si r o c son bajas descarga descarga muy rápido y lo contrario si r y c son altas entonces el tiempo de descarga va a ser muy alto entonces ahí ya va el primer tip depende de la red rc el tiempo máximo y mínimo que yo puedo obtener en ese caso aquí podemos ver un capacitor rc un capacitor perdón y un resistor en configuración rc donde lo vemos acá en el circuito fácil mira vamos a colocar aquí un resistor de 1k o un ejemplo 100k y esta será r aquí voy a puentear 7 con 6 así que la descarga y el umbral de detección lo va a detectar esos pines y a la vez voy a colocar aquí un capacitor y esta red que estoy ensamblando aquí esto es la red rc que esté integrado mediante estos dos pines va a detectar en pocas palabras cuando un integrado permite la detección de carga y descarga de un capacitor vamos a mirar gráficamente lo que sucede resulta que un capacitor en momento de descarga descarga hace esto cuando él se carga hace así y cuando él se descarga hace así vuelve y se carga vuelve y se descarga esos umbrales de descarga y umbral haga de cuenta que los va a leer aquí y los va a leer aquí esos pines el 6 y el 7 por lo cual en su salida él va a hacer esto entonces él detecta sus umbrales y él va a sacar pulsos digitales a la salida y que es un pulso digital dígito significa 2 o sea va a sacar un 1 o un 0 que es un 1 ejemplo 9 voltios que es un 0 0 voltios y con eso ya tengo un circuito que va a funcionar encender apagar encender como lo miramos en el tutorial anterior ahora y yo como puedo hacer para que ese circuito sea automático entonces ahí en el circuito anterior recuerden que el 6 con el 2 estaban puenteados en esta ocasión no en el anterior estaba puenteado porque el 2 es el disparo entonces cuando él detectaba el pin 2 aquí voy a hacer una nota pin 2 cuando es gnd el dispara para que el dispositivo cargue al capacitor o y salga un dato a la salida entonces con gnd dispara más o menos cuando es unos 2 voltios hacia arriba él no hace nada pero cuando ese voltaje comienza a caer entre casi los 2 voltios él detecta como si fuese un 0 y automáticamente él lo activa entonces aquí para este circuito del día de hoy lo vamos a dejar independiente ese disparo y le vamos a colocar aquí un pulsador que lo que sucede la red rc de carga y descarga no estará conectado el pin 2 en la red rc va a estar por aparte significa que yo mediante una pulsación en el pin 2 yo haré que el dispositivo cargue el capacitor luego dure un cierto tiempo y luego se descargue qué es esto esto tiempo de carga y el tiempo de descarga en conclusión este circuito ahí como lo ves lo que está haciendo es apenas tú lo conectas él no va a hacer nada lo que va a hacer es que arranque apagado pero cuando tú presiones el pulsador mira estás generando un gnd de una tierra el pin 2 dice ah ok hay un disparo entonces pin comienza le manda las señales al pin 6 y 7 que carguen al capacitor como yo lo hice con el switch el capacitor se carga y el de el pin de detección de descarga va a comenzar a detectar cuando termina la temporización cuando termina esto cuando termina de descargarse ok cuando termine pum apágese la salida y se apaga hasta el siguiente pulso que yo le vaya a dar eso se llama circuito mono estable y el pin 5 normalmente se llama control de voltaje se suele utilizar en una serie de otras configuraciones para hacer otro tipo de circuitos entonces en conclusión que hace el 5 5 es un integrado que me permite hacer temporizadores osciladores o control de voltaje en ciertas ocasiones depende la configuración y eso es lo que vamos a hacer en este momento entonces pasemos a hacer este montaje de forma práctica aquí podemos observar el circuito que teníamos la anterior ocasión que es el circuito estable que se los recomiendo y aquí está el montaje que ya hicimos esto tiene una ecuación para detectar la oscilación y esta era la red rc y aquí el 2 con el 6 esta red r1 r2 y c hacían el tau o descarga del capacitor así se conoce como tau ahora no ahora tenemos este circuito y lo vamos a montar de cero entonces vamos a retirar estos cableados para aquellas personas que se conectan por primera vez vamos a usar los mismos materiales pero vamos a desconectar todo para que sepas como yo hago el montaje así que retiro todo y yo voy a ir marcando lo que voy montando para que sea igual que el tutorial anterior vamos a volver a la explicación como si estuvieses aprendiendo un 2 por primera vez en este caso arrancamos siempre con la fuente 1 a tierra entonces vamos a comenzar con el 1 a tierra 1 a tierra mira recuerda que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 damos la vuelta vamos con el 8 a positivo aquí está 8 a positivo así conectamos un pequeño jumper uno más largo del 8 a positivo entonces mi línea positiva es la de arriba listo ahí está el 8 a positivo míralo vamos con el siguiente pin en este caso vamos a unir vamos a hacer un pequeño jumper aquí se ve claramente y está fácil es el 7 con el 6 antes teníamos un resistor ahora no es un pequeño puente un sí un alambrecito ahí conectado así que vamos a sacar por acá vamos a pelar un cable yo recomiendo algunas herramientas como estas que se llaman pela cables tú simplemente colocas aquí digamos aquí ahí jalas y te pela el cable mira una forma sencilla después si gustan les puedo hacer un tutorial acerca de este tema entonces aquí lo que vamos a hacer es doblar el alambrecito bien pequeño y vamos a unirlo entre 6 y 7 y lo vamos a colocar ok míralo ahí ahí está entre 6 y 7 listo que seguimos seguimos un capacitor y está conectado del 6 y 7 a GND entonces pues fácil vamos a colocar un capacitor por ahorita de un micro para que te des cuenta exactamente lo que sucede con un capacitor pequeño y un capacitor grande entonces 6 o 7 negativo acá como lo puedes detallar míralo negativo acá arriba positivo acá del capacitor como te das cuenta la rayita lo conectas ahí luego dice que necesita un potenciómetro míralo aquí potenciómetro de 100k del 6 o 7 a positivo entonces vamos a conectar un potenciómetro por ejemplo aquí tengo uno grande de 500 kilo ohmios y lo vamos a conectar a la protoboard entonces vamos a verificar del 6 o 7 un cablecito que nos alcance hasta allá recuerda que estos vienen pin 1 pin 2 pin 3 o patica 1 patica 2 patica 3 entonces voy a sacar un jumper voy a hacer algo este jumper que tengo aquí la idea es no usar los mismos huecos lo voy a subir un poquito más arriba y voy a conectar de aquí aquí vamos a verificar así este pin va a la mitad del potenciómetro ahí y el otro extremo va a la línea positiva entonces este que está acá va aquí listo mira línea positiva línea 6 o 7 y aquí conectas el potenciómetro lo conectamos y ahí lo dejamos tercer pin no se usa porque puedes observar aquí que estoy utilizando dos pines y para que quede más claridad esto es el pin 1 y esto es el pin 2 el potenciómetro no tiene polaridad así que lo puedes conectar como quieras o sea invertido no hay ningún problema hasta lo puedo conectar al revés o sea este potenciómetro lo puedo conectar hacia arriba si dado el caso no hay problema como te quede más cómodo en este caso lo voy a dejar así simplemente por mera comodidad luego necesitamos una resistencia esta resistencia ya había dicho que es de 10k y va del pin 4 a positivo entonces tenemos una resistencia de 10k mírala de 10k de 4 a positivo 4 a positivo luego necesitamos acá resistencia LED del pin 3 a tierra el pulsador en este momento solamente le voy a conectar digamos así del pin 4 un cablecito al aire este será mi pulsador si tú quieres usar un pulsador pues propiamente son estos o si no pues conectémoslo de una vez para que tú lo puedas observar vamos a colocarlo aquí y de aquí vamos a hacer un puentecito a tierra para que lo puedas detallar entonces conectamos aquí un jumper y el otro jumper al pin 4 entonces mira mira como lo acabo de montar ahí está una patica y la otra patica entonces mírala aquí una patica GND y la otra al 4 una patica al 4 y la otra GND y este será mi pulsador ahora vamos a conectar acá nos falta otro otro circuito ah bueno íbamos con resistencia LED entonces vamos a colocar en mi caso voy a colocar una de 1K entonces voy a colocar aquí del pin 3 voy a correr un poquito esta resistencia que no me estorbe ahí y voy a conectar del pin 3 aquí sale pin 3 un resistor que no toque ninguno de los pines porque si no hacemos corto y esto irá conectado a GND lo conectamos abajo recuerda la patica más ancha o una patica plana va abajo a GND entonces 3 resistencia LED ok vamos por este lado y ya vamos a finalizar resistencia al pin 2 esto sin este dibujito que está aquí significa salto o sea que no va conectado entonces necesito del 2 una resistencia a donde a la línea de arriba que es positivo y también tiene que ser de 10K por lo cual vamos a hacer lo siguiente voy a montar del 2 a la línea positiva mira 2 vamos a enderezar aquí 2 a positivo no pasa nada si la cruzas si la colocas derecha como tú quieras no pasa nada el circuito igual te va a funcionar ahora necesitamos otro pulsadorcito entonces vamos a sacar de aquí del pin 2 un pulsador porque mira aquí sigue en el dibujito dice que del pin 2 un pulsador a donde a tierra entonces vamos a conectar un pulsador a tierra entonces vamos a buscar un pulsador bueno ahorita respecto al pulsador ahora miramos si está al derecho o el pulsador de pronto sin querer es al revés una forma de comprobar es la continuidad entonces vamos a probar la continuidad porque unos me saben preguntar y hasta yo también me sé olvidar que cómo va el pulsador así o así porque tiene 4 paticas la forma sencilla es lo siguiente aquí está en continuidad mira y vamos a verificar el pulsador entonces vamos a mirar con quien pita con este no pita con este pita significa que cuando yo lo presione o sea de esta patica con esta va a funcionar entonces mira lo cojo y lo presiono mira lo estoy presionando y zapitando o sea que switch es de aquí a acá mira la forma cómo está él tiene una línea switch de aquí a acá así que la forma correcta de colocarlo es así entonces el otro hay que girarlo vamos a conectarlo ok voy a volver a revisarlo el pulsador ahí lo coloqué voy a revisar ahí mira lo que estoy haciendo y presiono el pulsador listo esta es la forma correcta y de ahí mandamos un jumper a GND vamos a mandar un jumper a GND así que este pulsador que está acá está al revés y va aquí vamos a verificar de forma correcta voy a correr un pequeño espacio porque me está estorbando ok ahí lo mismo solamente corro un pequeño espacio por el pulsador por el tamaño del pulsador si no lo puedes hacer con un alambracito si no tienes pulsador mira pulsador 1 pulsador 2 míralo ahí está y ya he terminado mi circuito entonces vamos a verificar vamos a prender una fuente que tengo acá y vamos a alimentar el circuito ahora que nos falta recuerde siempre tiene que conectar un cable de menos a menos de más a más en tu protoboard te recomiendo que siempre lo tengas o sea no sea algo ahora del momento en este momento mira no importa si conecto positivo arriba negativo abajo ya están puenteados entonces voy a conectar aquí en esta línea que estoy utilizando va a ser mi negativo y esta línea aquí un poquito separada será mi positivo y vamos a conectar los 9 voltios entonces acá conecto un caimán conecto el caimán voy a alzar un poco la visualización ahí y en ustedes no lo van a ver pero en este momento yo voy a calibrar una fuente de 9 voltios y va a salir por estos por estos cables 9 voltios si tú no tienes simplemente usa una pila y coge y conecta la pila aquí más con más menos con menos por favor no te equivoques porque si lo colocas al revés quemas el integrado ahora cómo va el integrado mira el integrado cómo va patica uno y esa muesca va para acá para el lado izquierdo si te equivocas lo quemas en cada circuito que nosotros montemos volvemos a verificar que todo esté bien para aquellos que revisaron bien el montaje hay un pequeño error descubranlo dónde está el pequeño error si el circuito no quiere funcionar revisamos pin 1 a tierra pin 2 con pulsador y resistencia a positivo pin 3 resistencia led a tierra pin 4 pulsador a GND y resistor a positivo y mira yo lo coloqué a negativo significa que nunca va a funcionar entonces lo debemos pasar a positivo revisamos pin 5 no conecto nada pin 6 con 7 está puenteado el capacitor pin 7 resistencia cable a positivo y listo ahí ya tiene que funcionar así que apenas yo lo presione el automáticamente funcionará un tiempo y luego se apaga presiono y ahí va a durar ¿cuánto tiempo? no lo sé ¿de quién depende ese tiempo? de una pequeña ecuación que les voy a indicar en este momento mientras él se apaga les voy a explicar esa ecuación entonces vamos a anotar por aquí hay una constante de tiempo que dice así el tiempo de encendido es igual a 1.1 por r por c y eso es lo que va a hacer en mi caso que dure cierto tiempo o sea que dure más tiempo o menos tiempo ejemplo en este caso t es igual a 1.1 por r que r tengo 500k porque lo tengo al tope por un microfaradio que eso es lo que tengo y ahí voy a obtener ese tiempo y con eso nosotros hacemos una multiplicación y vamos a mirar aproximadamente cuánto es el tiempo entonces en este caso lo reseteamos por ejemplo aquí ya se nos apagó si yo coloco el potenciómetro casi a cero presiono mira prende y se apaga prende y se apaga ¿por qué? porque el resistor es bajito subo un poquito más subo otro poquito más ya duró un poquito más subo otro poquito mira y se apaga subo otro 3 más y se apaga subo y ahí va a durar más tiempo ¿por qué? porque estoy aumentando el valor del resistor y por tanto está aumentando lo que es este tiempo ahí ustedes en su casita pueden hacer lo que es la multiplicación y saber cuánto es el tiempo en este momento obviamente como lo sé debo sacar el potenciómetro medirlo y con eso puedo sacar un tiempo ahora si yo les digo a ustedes como experimento en su casa necesito que esto dure 8 segundos encendido entonces ustedes aquí ponen el tiempo entonces despejan ¿quién? R para ver qué valor de potenciómetro es el que tengo que utilizar entonces ¿cómo sabrían? T sobre 1.1 por C es igual a R así ustedes deben calcular el tiempo que ustedes quieran entonces ejemplo T T es el tiempo que yo les doy en segundos lo hacen esta división y ahí calculan R cuando ya les dé ese valor de R sacan el potenciómetro y calibran entre esta patica y esta patica el valor del potenciómetro lo vuelven lo colocan y el circuito se va a temporizar al tiempo que ustedes le han programado como se pueden dar cuenta es una forma sencilla vamos a volverlo a activar lo activamos y con este pulsador yo puedo resetearlo antes de que él termine la temporización por ejemplo ahí lo activé ¿cuánto tiempo va a durar? no sé porque depende del valor que tenga yo sé el valor que tengo en este momento pero no sé lo demás ahí como se pueden dar cuenta yo puedo tener desde cuestión de pequeños milisegundos mire un pulso de onda cuadrada perfecta hasta minutos horas hasta posiblemente meses lo que yo quiera todo dependerá del propósito de tu circuito en el próximo montaje vamos a aprovechar este circuito que ya tengo aquí lo vamos a correr un poquito más acá y te voy a indicar cómo poder utilizar este circuito que ya tengo con otras cosas por ejemplo cómo hacer que en vez de que sea yo manualmente que lo esté presionando sea por ejemplo un aplauso o sea la luz que lo active o no sé un sensor infrarrojo lo que tú quieras o sea este es el circuito elemental para poder activar otro tipo de circuitos con decirles que este es el circuito que nos permite activar de forma perfecta lo que es un contador por ejemplo un 7490 un circuito digital más especializado espero que esta guía este tutorial del día de hoy paso a paso les haya gustado nos vemos hasta una próxima oportunidad en un siguiente tutorial de montaje de circuitos esto ha sido todo por hoy no olvides de suscribirte dale click en me gusta que esto es completamente gratis espero que a los entusiastas de la electrónica que recién comienzan en mi canal les haya gustado y a los experimentados también les haya gustado este tutorial nos vemos chao chao chau